Bueno amigos, este, a ver yo que me levanta la mano, bebes, pero si lo, si lo están pintando bien, por hacer eso, me cogen muchas cosas, ¿verdad? Es cuando le empieza a poner, ¿le levanto la mano, mijo? ¿Qué más para verlo, porfa? Ah, mira que padre, espérame, espérame, te prometo que rápido